A Mari a coñozco era una criatura, porque le llevo 7 años, a coñozco, o di a TV y 20 y algo ya, Mari, y era, sí, 7 años, 20 y, Poli y 25, ¿no? O de la TV y 25, o 20, no, 20 y, bueno, o que sea, 7 y a lo menos era una criatura de Dios. Y hay una cosa que me encanta, que es que había corrido un mundo, y de repente te encuentras en una discoteca, aún estás a las casacas a bailar, que di que sí, y alucinaba porque se temblaba toda. Cuando bailaba con él, la de Donelgo, la primera vez... No, era una más criada, tenía 8 años, era así, tío, 8 años. Tú sabes, yo que era de sacar a una mujer con esa cara a bailar, y con el taposo, a bailar, agarra, y todas las notas que temblan, estaba temblando. A mí nunca me había pasado eso, y yo digo, ¡ay, qué cosa más linda! Y ahí, pues, ¿qué conté algo más? Que ya he falado mucho, Conta, a ver, ¿qué te parece este sinvergonzadeo alverdeiro que te trajo para aquí abajo? Porque Madi habla lagartera. Él habla lagartera. Y vais a hablar, vais a hablar conmigo en lagartero, ¿no? Claro, claro, no. Porque a língua, a língua que falas, o que falavas en casa... Era lagartero. Con los tus padres. Ya tengo aquí muchos años viviendo, pero no, se te puede decir alguna palabra, pero no sé, con la mi lengua. Bueno, tengo alverdeiro. Y yo, mas tú falas lagartero y él habla, y él habla, y él habla alverdeiro, ¿y lo entiendes? Sí, 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 se pueden pegar alguna palabra su, o las minas, se le trae más a él. Y los sustaráis, pues, supongo, si tienen concha de cálida, ¿verdad? Sí, más de alverdeiro, vivir aquí, donde están fuera estudiando, porque están aquí. Alverdeiro, claro. Y como es que fue cuando vinces? ¿Cómo? Cuando vinces? Cuando te me conocestis, ¿cómo fue? Pues eso, una discoteca, aunque ya fue antes, ¿no? Sí. Ahora es que salga a bailar, que eso ya no hay ahora. Estaba. Y ve, seguía subiendo algún domingo más, y... Y, ¿cuánto tiempo es que me mora ahora? Cinco años, al menos, ¿no? Sí, bueno, entonces el tiempo, la memoria nos engaña, porque la conocería más nueva, porque nos casamos con... ¡Ei tiña! ¡Vintiséis! 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 Y me casaría con 29, 7 años de novio! Y, además, curiosísimo, porque en miña casa, como habíamos dicho, solamente entraba una nómina en casa de mi padre, que en parte... y éramos cuatro hermanos, había que tirar para dentro como cabía, ¿no? Y entonces, no podía haber terminado de estudios y demás, ¿no? Había cañado en la perra, y yo que te daba el día de ahora, estos días, a aceituna, a... Bueno, pañal, ¿no? Porque, normalmente, a pañal era más... En una de mujeres, ¿no? En una de mujeres, ¿no? Pero, cuando íbamos a... a coñer a aceituna, pues, se nos daba mucho, y encima de, pues, tiña que estar preparando o... hincando os codos para preparar mi oposición. No tiña coche, y tiña que subir andando, y bajar andando. Por eso, había veces, había muchas veces que me bajaba alguien, pero... me bajaba alguien, ya mentiré... era alguien corto... me bajaba alguien, pero... a mayor parte de las veces, tiña que subir y bajar andando. Para subir, normalmente, no haya perra. Pero, y cuando bajaba, para la noche, por ese camino de Dios, nublado de todo, que no se veía na, y a miña pobre sogra que empaste, pensando en este pajar, y me regaló una limpia de miña, Luisa, que empaste. Y... Tú vivías ahí... Eljas en la altura, ¿no? Ellas. ¿Cómo es que se dice en la carteira? Ellas. Sí, así que así, Eljas. Normalmente, sería... No os decíamos ellas, pero muchos... Nos decíamos bajo lugar, a Eljas, sí. Eljas. Sí. ¿Tú vivías lá? ¿Cuántos irmáns? ¿Tienes irmáns? Sí, tengo dos hermanos. Sí. Y entonces, cuando él iba a hacer la corte, cuando él iba a cortejar, cuando... Cuando te iba a enamorar, te iba a cortejar, ¿te? Sí. ¿Cómo es que los teus pais, o como es que la tu mamá... Bueno, a principio le extrañó, porque claro, tú ya ves así ahora, pero antes tenía la barba. Pero antes parecía más mayor, ¿eh? Estar un lauce, algo a perfil. No, pues parecía que había mucha más diferencia entre nosotros, ¿no? Claro, tú imagínate un zagal, un zagal con un pelo por aquí, muy ondulado. Bueno, pero ya no era nada. Sí, por aquí, y les puse unas barbas que no me recortaba, ¿vale? Unas barbas con una almofeta echada. Sí, la sensación, más mal. Sí. Sí. Siempre fui muy blando, siempre fui muy sensible. Y cuando entré en un ayuntamiento a trabajar, le dije, tengo que hacer mi respeto. Porque con esta hechura que me doy, con mi cómic, yo dije, esa barba utilizaba un poñino como para dar respeto. Entonces, claro, daba mucha más edad que después cuando me llegué a esta nueva imagen. Porque ahí estuve prácticamente con pelo largo, con barba mucho tiempo. Y cuando entré en un ayuntamiento, además que me dije, como de más peso, ¿no? Y cuando casaron? ¿Cómo fue la fiesta? ¿Cómo fue la buena? Pues en la casa. Y cómo fue? Pues... ¿Tenían mucha gente? Sí, sí, un centímetro, un centímetro, un centímetro... ¿Tenía que ínima? Tentaba para ti que ías a volar. ¿Tú sí, tú sí? ¿Y estás vestida de blanco? Porque hoy entrevistamos unas señoras que decir que era tradición aquí, aquí en Valverde, irem vestidas de negro. ya muchos años sí 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 y como fue y como fue pues fue en la mitad subir a antonio a pé a mí está a mitad del espíritu santo era un sitio que estaba muy cerca de la discoteca es un sitio muy histórico porque la verdad es que para mí no sé si será tan antiguo como la iglesia pero mucho más encantado a mitad más encantadora que a iglesia y segundo que por estar tan cerca de la discoteca en algún sitio donde tenemos algún propio que otro entonces tenemos que de alguna cosa que pon yo ahí como si quieres de salsinha no dice vamos a decirle que se aporta muy bien con un que nos ha dejado como algo que debíamos a esa devoción por decirlo de alguna manera desde un buen punto de vista pero sobre todo fundamentalmente porque la iglesia aunque era más rescata me gustaba más como centro de celebración de eso pero hay alguna tradición de se casar en el sitio de la mujer en donde la mujer vive o no? sí sí normalmente lo vemos aquí en España la tradición de casarse en el sitio de la mujer y la fiesta también fue allí fue allí? la cea detrás y el baile fue allí y la gente de las verdes fue subir allí ¿qué? ¿qué? el baile ¿por qué? porque porque... no, que quiero 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 bailo bailo ha dicho un baile sí y ¿qué comieron? lo que comieron? lo que comieron los tipos de solos entre meses y de poner una sopa a ver si me acuerdo con la sopa, con la pesca de carne no fue un prato típico, fue alguna cosa normal no, bueno, el típico era antipiso entre meses, angostinos, la sopa y la pesca para quien quería pesca, la carne y la tarta el café, el champán claro, estamos en una época estamos en una época donde los pueblos ya se habían incorporado con los más medios de televisión y demás se han incorporado ya lo que es a celebración ya de... sí, ya no era tradición de como era entonces ya era como cuando vas a fuera a una ciudad son los menús estos con los angostinos, los toques, los estremeces y demás todo muy como a la carta como en muchos sitios de fuera parece que es una hora ya, lo que es un menú sí, sí y ya fue probablemente en algún hotel, pero no es fácil era un restaurante era una discoteca y un restaurante 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 pues ya no era porque ya no era porque antigamente las personas propias hacían comida en casa cuando era para la boda y preparábamos con vosotros ya no fue nada sí, aquí ya es el director de la boda aquí ya no era había ya en casa ya ya y después ¿vieron los hijos? no, estuvimos un de 3 años 3 años no sé que tenía 22 años pues ¿y lo hacías lo que? ¿cuál es otra cosa? no, no, no no, no había antes yo me llevaba algo en casa así íbamos a feituna y eso y eso me va a ir a una palabra o ha dicho en Valverdeiro a corregir sí, lo has corregido lo has dicho no sé, ha dicho nada pero después aquí ya no algún cosillo que sello cuando estaba cuando cuando estabas hay una cosa que no una cosa que teño siempre que una cosa que teño que agradecer siempre a miña mujer yo diré públicamente ha sido una una mujer que cuando tengo filhos dijo os filhos supine vale eso fue una cosa que tú siempre me lo expostas entonces como diciendo que aunque pudiéramos vivir con algo menos aunque pudiéramos vivir con algo menos pero si pudiéramos vivir y tal era así iba a dar a ese filho bueno y a mi me viñó genial también porque ahí trabajaba y a mayor parte de la noticia aunque estaba como decir que estaba una mamá para la noticia se estaba más prácticamente a su horario y tal era que estaba más encima fue la que estuvo pobre que aguanta que hay una historia también que tuvimos con un mayor no más que nada también que tú estuve con una colitis pues eso voy a contar que cuando nace un mayor que cuando nace un mayor hay callo con colitis ulcerosa no sé si conocéis lo que es una colitis ulcerosa bueno hay tres tres enfermedades inflamatorias intestinais una es una enfermedad de Crohn que se llama otra es colitis ulcerosa otra es colitis ulcerosa y otra es un colon irritable de las tres a más vamos a decir agresiva es la enfermedad de Crohn en un medio estaría colitis ulcerosa y a menos grave pero es muy molestamente un colon inflamable las tres pueden estar relacionadas con un estrés como relacionada ante un estrés y entonces a colitis ulcerosa el problema que tiene es que se inflama tanto el colon que si te ferias y estás sangrando sangrando y te estás quedando un pajarito porque no hay nada que comer porque todo tiene que quitarlo porque como eso está mal no puede aceptar ninguna cosa porque si no no se cura entonces María Correa había dado a luz además de dar a luz había sido confesaria tenía a su operación y resulta que iban a ver un crío a mi hijo iban a ver y lo que estaba en la cama era un padre ¿sabes que era él? él estaba a un lado de la cuna y en la cama porque estaba me habían dito que reposo absoluto no podía levantarme casi ni para hacer las niñas necesidades más y llegaba gente a ver un zagar o pequeño y lo que estaba era surrealista pero era una cosa dentro del mal dentro del mal yo lo recuerdo con un y como fue la experiencia de los hijos ¿fue complicado? o no bueno o accesaria no sé yo fui también creo que sea experiencia mejor sería mejor de la otra experiencia porque es más natural es una operación pero después pero después pues trabajó una vez que has pasado dos pitas pues se complicó un poco lo primero de la cosa de que estaba con esa enfermedad que tampoco sabíamos en qué iba a acabar con esa enfermedad con esa enfermedad que es la alegría del primer hijo pero después tampoco estaba disfrutando y encima de la vida estaba con una corte en este hijo con una corte en este hijo con una corte en este hijo y el otro 23 y ellos están a estudiar ahora ya acabaron y ya acabaron y estuvieron a estudiar o no? bueno secundaria bachilleros hicieron en cánceres secundaria aquí bachilleros en cánceres y después un pequeño aceite de psicología en Salamanca y un mayor derecho empresarial derecho y AD que son un doble grado pero ahora ya están a trabajar están a intentar están a contar estamos en los currículos y ahí está y cuando ellos eran más pequeños cuando ustedes contaban historias o contos en en fala en alverdeiro o lagarteiro o era todo en castellano? creo que más bien le contábamos los contos que venían ya sí antes tampoco hablábamos Carmen le podéis contar o le has contado alguna cosa un millón le has contado algunos pequeños contos como por ejemplo le contabas estas cosas de alguna leyenda de un lugar pero normalmente eran cosas pequeñas se dice que no hay que le contar hasta todos los días porque no había mucha representación los abuelos y abuelas pues un millón le habrán contado y no no eres consciente pero ahí pues un millón le contaba un tema de alguna cosa de tesorio en la en la de Hydra Malbana Quique Costas o Enrique Costas, aquí se le conoce por Quique o Quique Costas, porque vino durante 20 años, continuamos a investigar sobre la fala, era un doctor de la Universidad de Vigo, si no me equivoco. El Xiaomi, de las primeras veces que apareció por aquí, ya te digo, fai 20 años, pues trajo una fecha de libros, una cantidad de libros en Calego, y me recuerdo que a mi hijo Iván le le di, porque era por entonces, no sé si era Iván, me ha leído algunos libros de aquelis de la biblioteca en Calego para leerlos, y al principio no era capaz porque tenía dibujos, ahora se me va a cortar el rollo de dormir, y me dice, porque es que le paro un conto y se le despeja, porque había palabras que no sabía cómo te vas a tirar, y me acuerdo que incluso le decía a Quique Costas, le decía, jo, en Quique, si es que me gusta, tengo que traducir primero un libro, para después contarle cuanto haga, esto es una cosa como anécdota. Claro, y por ejemplo, cuéntame un libro.